¡Ey qué! ¡Pas chalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo platino Hoy vamos a conseguir el platino de Spence 2020 Llevaba como... bueno, llevo... cuatro días, tampoco llevo muchísimo, ¿eh? Cuatro días intentando conseguir este trofeo platino Había muchos trofeos que ya tenía, pero bueno Tenía tiempo ahora, entre que terminé Far Cry Primal Y que no quería empezar un juego nuevo, porque no me iba a dar tiempo a acabarlo Antes de Pokémon Espada, pues he dicho, venga, vamos a empezar a sacar platinos Y he elegido el Spence 2020, porque es un platino realmente sencillo Aunque tiene un trofeo que es realmente trabajado, ¿vale? Es trabajado ahora, hablaremos un poco de él Vamos a conseguir hoy el último trofeo que me queda Y conseguiremos, por supuesto, ese trofeo platino El siguiente puede que sea el de FIFA Sí, puede que sea el de FIFA, que también es bastante sencillito Bueno, sin más, estamos en el menú de PES Vamos a entrar, ¿vale? y vamos a ir a Baitla Lo que voy a hacer es conseguir un jugador mínimo de oro Con ojeadores, y no con representantes, ¿vale? Es el único trofeo que me queda Y con eso, pues, conseguiremos el platino Que tampoco hay mucho más que ver, ¿no? El tema de PES, bueno, pues no lo estoy jugando mucho, la verdad No os voy a engañar, solo lo estoy jugando para la Liga Master Que estoy subiendo con el Barça También la Liga Master Tratamundo, por supuesto Pero no estoy jugando al PES No estoy jugando a Baitla Tampoco estoy jugando a Ultimate Team Así que nada, bueno, pues eso, simplemente quería comentarlo, ¿no? Por eso hay un trofeo, que veremos ahora Que me ha costado bastante conseguir Porque realmente no estoy jugando al juego Y es por eso que Hay algunos trofeos que son acumulativos Es simplemente ir jugando Pero claro, si no juego al juego No puedo acumular esas victorias De las que hablaremos ahora En fin, el platino la verdad es que No tiene mucha complicación Hay algunos trofeos de MyClub Hay algunos de Liga Master Algunos de ser una leyenda Te mete alguno del modo versus Uno de jugar un partido de selección al azar Jugar divisiones Ascender Cosas realmente sencillas Tenemos aquí Bueno, cosas todavía de Todavía tengo cosas de De la edición esta De la edición esta que compré Vaya, que creo que es la edición normal Tampoco compré yo ninguna especial Tengo entrenadores Que esto es una campaña Vale, y tenemos aquí El ojeador este que decía ¿Qué usaremos ahora? Vale, vamos a recibir todo Voy a enseñaros mi plantilla Ya que estamos, ¿no? Pues os enseño un poco la plantilla Vemos si hay algún representante especial Tengo 700 maneras Si abrimos alguno Y hacemos un video así Pues un poco más interesante Creo que era el trofeo más interesante De conseguir este De hecho, el año pasado Hice exactamente lo mismo Este no es mi equipo Este es un equipo para conseguir GP Pero mi equipo es este Vale, que es un equipo Que no está nada mal Realmente En PES es fácil Es bastante fácil Hacerte un equipazo como este Es muy fácil, tío Hay un trofeo que es De llegar a calidad de equipo 3000 Vale, ese Bueno, lo completé hace tiempo Y realmente es fácil Porque te van poniendo Tanto los equipos de la semana Como equipos Como tal, ¿no? Te ponen a lo mejor el Madrid Y te ponen 8 jugadores del Madrid Y vas tirando con monedas Y te van tocando jugadores del Madrid Entonces es muy fácil Y además no son jugadores normales Sino que son jugadores mejorados ¿No? Como son Pues Courtois, Modric y Hazard Que por lo que veo Son los jugadores del Madrid Que me tocaron Y es lo que digo Con las monedas, tío Las monedas al final Las vas consiguiendo Porque te van dando Las consigues en algún desafío Entonces Es bastante sencillo Tener un equipo como este De hecho Mi equipo es malo Si te pones a jugar un partido online Es que mi equipo es malo ¿No? Te encuentras equipos Mucho, mucho Mejores que este Bueno, mi equipo es este Con Courtois, portería Dripian, Marquinhos, Thiago Silva Ricardo, Rodríguez Pogba, Pjanic, Modric Arriba, Hazard, Cavani Y Coutinho ¿Vale? Este es mi equipo 98 de espíritu Casi 99 Y bueno La calidad 3200 Y por aquí veis que hay más jugadores Todos estos especiales Ya lo veis Velotti, Suso Martial, Vignaldum Jiménez, Romagnoli Y Handanovic Y por aquí habrá incluso más Hay jugadores Tengo un jugador con 88 de media Que no me cabe ni en el banquillo Que es Candreva Pero bueno Es lo que digo Es bastante sencillo Conseguir equipos Como estos Vamos a ver Bueno El tema del ojeador Podría conseguir ir al trofeo Nah, venga Vamos a esperar un poco No vamos a ir con tanta prisa Vamos a ver si hay representantes especiales Que imagino que hay alguno Y le tiramos alguno así con monedas y tal Y bueno Pues eso que nos podemos llevar Vale Primero vamos a tirar el premium Este que A ver Nos puede tocar algún jugador negro y tal Pero lo más normal es que nos toque un plata Vienen 3 jugadores Pero da igual Lo más normal es que toque un 3 platas Lo más normal es que el mejor de todos sea plata Vale El jugador de la liga española Anda Pues es portero Gola negra Este que es Tegen Madre mía tío Vale Mira Yo creo que es la primera Gola negra Que me toca En un premium Allende Estos Pues me toca tener Tegen Pues Pues ahí tenemos a Marc André Un grande Vaya suerte que acabo de tener Chaval Bueno 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 Esto Esto ha sido espectacular Es la primera vez que me toca una bola negra En un premium Allende De estos tío Bueno pues Pues no me voy a quejar No me voy a quejar Lo más mínimo Vamos a ver Los representantes estos tío Ahora lo que hay son equipos brasileños Y los equipos brasileños Tienen muchos jugadores de oro Y creo que no me va a terminar De interesar ninguno No me interesa ninguno Y en el equipo de la semana ¿Qué tenemos? No, no, no Quiero ver Quiero ver qué hay En el equipo de la semana Déjame ver Qué hay en el equipo de la semana Porque no sé si No sé si Me renta mucho tirar La verdad No, no No hemos tenido mucha suerte No son muy buenos Los jugadores que hay Es No digo los jugadores Que hay esta semana Sino Los equipos que hay Los equipos son todos brasileños Y los equipos brasileños Pues tienen jugadores brasileños Que no tienen mucha media Como es lógico Y en el equipo de la semana No es que me interese ninguno Pero bueno Vamos a tirar uno Vamos a tirar uno A ver qué sale Espero Solo espero que no me toque uno de oro Es lo único que espero De verdad Que no me toque uno de oro Bueno Está Depay Está Delige Está Zijic Bueno Hay algún jugador que Que no está mal No No sé Se ha ido a Holanda Zijic Hombre Pues aquí en Zijic Bueno Bien Bien, vale Dentro Dentro de lo que había No es mal jugador Dentro de lo que había No es mal jugador Para nada Pues Jaquín Zijic Que me va a tocar aquí Con su media 88 Y que no está No está nada mal No está nada mal Jaquín Zijic Dentro de lo que podía tocar Era de lo mejor Vale Pues ahí tenemos esa tirada No voy a entrar más Porque no me convence En el resto Tampoco es que vaya a jugar Yo mucho más a mi clan Pero bueno Vámonos al Al tema de lojeador Vale El trofeo que me queda Es el de conseguir Un jugador Eh Mínimo Bueno Espérate Espérate porque la combinación Es Espérate con la combinación Vale, vale, vale Vale, vale Acabo de comprobar la combinación Hay que conseguir Un jugador De oro mínimo Con Ojeadores Vale Los ojeadores son estos Cada uno pues tiene Una especialización Y bueno Si los vas combinando Hay muchas combinaciones Que son de un 100% Vale Tenía yo Liga portuguesa Tenía interior izquierdo Y Solo he tenido que comprar El del resistencia Que lo habéis visto antes Que Que lo he tenido que ojer Ahí de De los artículos entregados Digamos Y bueno Solo comprando El del resistencia Como digo Tenía el del liga portuguesa El del interior izquierdo Que me ha tocado Me ha tocado en partidos Y con esta combinación Podemos conseguir a Acuña Veis que es un jugador De bola dorada Y Poco más Un poco más La verdad Con esto ya Vamos a conseguir el trofeo Si o si No hay No hay ningún tipo de duda Vale Aquí Pues hay O toca ese jugador O toca ese jugador Es que no hay más Vale Acuña Y Nada Pues con Acuña Vamos a conseguir El trofeo Vamos a ver Vamos a ver si aparece Ahí tenemos a Acuña Con Acuna ¿No? Con Acuna Vale Aquí está Acuña ¿Me salta el trofeo o qué? Ojo Para el talento Y Es que todo el mundo está esperando Máximo jugador Trofeo Platino De PES 2020 Este es el platino Es un platino sencillo Es un platino sencillo Y como he dicho Sobre todo Tiene una cosa que es Muy de echarle tiempo Es el echarle tiempo Más que difícil Vale Y es el de Conseguir 100 victorias Bueno Hay Bueno Hay que por aquí Cosas de los partidos Vale Estos son cosas que se pueden hacer En cualquier tipo de partido Victoria tras remontar goles Posesión Un suplente marcando Un gol desde Larga distancia Una falta Gol con un defensa Estos son cosas que se pueden hacer En partidos Normales Vale La cosa Lo complicado Bueno Los trofeos Acumulativos Empiezan aquí ¿No? 50 partidos jugados Hombre Pues este yo no lo había completado Y Y he tenido que Meter bastantes partidos Para poder llegar A esos 50 Porque como digo No juego al PES Solo juego a la Liga Master Y en la Liga Master Jugamos un partido Cada Cada mucho tiempo Porque creo que los partidos En modo entrenador No cuentan para este trofeo Vale Yo diría Que los partidos En modo entrenador No cuentan para esto Si no habría llegado Bastante antes Bueno Otro acumulativo 100 goles marcados Otro más 100 asistencias dadas Tenemos Este de ganar 5 partidos En leyenda Vale Este pues simplemente Te coges un equipo Yo me cogí el Madrid Me enfrenté a la selección De Oman Y claro Pues le gané 5 partidos A la selección de Oman Y ya está tío Con esto Consigues el trofeo Y además consigues Desbloquear la dificultad Inmatible Bueno Pues eso queda ahí Como detalle El trofeo más difícil Y el último que he conseguido Antes de este vídeo Vale Porque el de ojeador Lo podría haber conseguido antes Pero me lo había guardado Para el vídeo Este es el trofeo Que más me ha costado Me puse A sacar trofeos Aquí lo estáis viendo El 8 Vale Pues he estado He estado desde el 8 Hasta el día 12 Dándole y dándole Y dándole a los partidos Para llegar a las 100 victorias Al final me metían Un partido rápido Me metían a Levín Que es la mínima dificultad Marcaba un gol Nada más empezar Le echaba el balón al portero Y no me entraban Pero el problema El problema es que son 100 partidos Es que por muy fácil que sea Y lo puse al mínimo de tiempo Evidentemente Al mínimo de dificultad Pero por mucho que hagas eso Siguen siendo 100 partidos Y es una cantidad Brutal Al final esto Si vas jugando a juego Pues lo vas a conseguir solo Pero yo quería sacar el platino ya Yo tenía intención De sacar ya el platino Y hice eso Hice eso que os he comentado Dificultad mínima Mínimo de tiempo Marcaba un gol Y no me entraban No me entraban Recuperaba balón Y no me entraban Y así pues No han sido No han llegado a ser 100 partidos Pero si han sido casi 90 Han sido casi 90 Y las otras victorias Supongo que las habré conseguido En otro modo de juego Pero este es el trofeo Que más me ha costado No por dificultad Porque dificultad no tiene Pero si porque Tienes que jugar bastante Tienes que jugar bastante Para Para conseguirlo La verdad es que me ha tocado los huevos Me ha tocado los huevos bastante Este trofeo Bueno Por aquí ya empiezan a hablar De otro modo de juego De jugar el versus Contra la máquina Jugar con dos jugadores Tienes por aquí El del partido de selección Como decía antes Aquí hay trofeos De ser una leyenda Que la verdad es que Lo han reducido bastante Y es algo que agradezco En ser una leyenda Tenemos Jugar un partido Ganar la liga Estar en el once ideal Y que también el balón de oro Es bastante Bastante más sencillo De lo que era De lo que era En años anteriores Y además este año Vale Te pueden dar el balón de oro En tu primera temporada El año pasado Hasta la segunda temporada No te podían dar el balón de oro Este año Si te podían dar el balón de oro En la primera temporada Y eso que te ahorras Eso que te ahorras No te ahorras bastante Porque el balón de oro Lo dan en diciembre Enero No sé En el PES No sé cuándo es exactamente Pero entre diciembre Y enero Dan el balón de oro Y si te pones con Messi Por ejemplo En enero ya vas a tener El balón de oro A mitad de temporada Ya vas a tener el balón de oro Al final vas a tener Que completar la temporada Porque tienes que ganar la liga Tienes que estar en el once ideal Pero Te ahorras hacer Temporada y media ¿Vale? Te ahorras hacer Esa mitad De la segunda temporada Bueno, Liga Master Pues Liga Master Creo que Todos los trofeos Los hemos conseguido En la serie del Barça Creo que no he tenido Que conseguir ninguno Por mi cuenta Creo que todos Lo hemos seguido Consiguiendo la serie del Barça Si no me equivoco Bueno que tampoco Tampoco veis Tampoco Hay muchos trofeos En la Liga Master La Liga Master Había En años anteriores Hacer triplet en Sudamérica Hacer triplet en Asia Hacer triplet en Europa Este año Se han complicado poquito La verdad Victoria Liga Master Mensaje leído Liga Master Bueno Ya me dirás A aumentar los seguidores Que esto supongo Que se conseguirá Pues ganando partidos Al fin y al cabo Y ganar una de las ligas Tampoco tiene mucha más Complicación La verdad es que Yo habría metido algo más ¿No? El triplete O no sé O cambiar de equipo No sé Creo que se podría haber Metido algo Algo más En cuanto a los trofeos De Liga Master Pero bueno Más sencillo así La verdad Más sencillo así Aquí los Bueno Los entrenamientos estos Divisiones en línea Lo que he dicho Una victoria y un ascenso Con una sola victoria Puedes ascender Si te coges un equipo Con los puntos necesarios Para ascender Así que tampoco Tiene mucha complicación Juego en equipo Estos son los clubes Pro de PES Que bueno Te metes en cualquier sala Y seguro que hay gente Con la intención De sacar ese trofeo también Victoria en partido informal Victoria en partido de clan Contribuidor cooperativo Recuerdo que el año pasado Me costó bastante más Pero este año Lo he sacado rápido La verdad Con 3-4 partidos cooperativos Y con gente arrando Lo he conseguido Este contribuidor cooperativo En my club En my club He tenido que sacar El trofeo de reconocimiento De ranking Porque ni siquiera Había jugado los 10 partidos Para que nos pusieran Para que me diesen La aclamación Y todo eso En fin Aquí El jugador de bola negra Bueno esto se consigue Primero día Liga más De my club Entreno a un jugador Hasta el 10 Tenemos el de El que acabo de sacar Que es ojo para el talento Que es el de Conseguir un jugador de rareza O lo mínimo Con los geadores Y por último El que he dicho De tener una plantilla Con calidad de 3000 o más Con esto completamos El platino de PES 2020 La verdad Un platino Bastante sencillito Si os apetece hacer un platino Pues os recomiendo este Si tenéis el juego Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo El siguiente Pues es probable Que sea en FIFA La verdad No he empezado todavía No he empezado todavía A sacarlo Ese 58% Pues entre jugar normal Pero he estado mirando Los trofeos Y son bastante sencillitos Así que Seguramente En los próximos días O las próximas semanas Tenga ahí Un vídeo con Con el platino de FIFA 20 Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós